panini, agua y un brindis por la fuente no, no voy a tomar el agua porque me estoy uniendo a una trupa cirquense ahora me encontré con unos amigos de mis amigos que se están yendo a Cerdeña donde pensaba ir después del fin de semana y hacen arte callejero así que cambié de planes y me estoy yendo con ellos solo en un ratito a Cerdeña no quiero tomar agua de la fuente, no vaya a ser que me dé una buena diarrea del viajero no me puedo ir a Cerdeña así que, videos desde Cerdeña prontito